Donde sea papi Y eso Este movimiento pa' mi mujeres Ama lo que quiere No tenga pena Diga lo que quiere No compromete Haga lo que siente Bien con razón Sexo con respeto Para mi gente Sexo con respeto Y con pasión Sexo con respeto Y lo merece Haga lo que quiero Y eso Este movimiento pa' mi mujeres Ama lo que quiere No tenga pena Diga lo que quiere No compromete Haga lo que siente Bien con razón Sexo con respeto Para mi gente Sexo con respeto Y con pasión Sexo con respeto Y lo merece, haga lo que quiero Y eso, voy Donde quiero con cualquiera Donde sea papi Voy Donde quiero con cualquiera Donde sea papi Y lo merece, haga lo que quiero Y eso, este movimiento para mis mujeres Ama lo que quiere, no tenga pena Llega lo que quiere, no compromete Haga lo que siente bien con razón Sexo con respeto para mi gente Sexo con respeto y con pasión Sexo con quien quiere y lo merece Haga lo que quiero Y eso, voy